¡Suscríbete al canal! Princesa, este día quiero dedicarte esto 14 de febrero te canta tu rapero Un día especial con mi niña Yo quiero pasar, caminar juntos de la mano Nunca separarnos, nacimos para estar juntos Todos los momentos a tu lado los disfruto Eres tú la razón de la felicidad que siente mi corazón Soy preso de tu amor, una rosa Para la niña más hermosa, preciosa más que una diosa Te pienso en cada momento Te encuentras en mis sueños, tu sonrisa minutiza La manera en que me tratas me vuelve loco Me sonrojo al mirar tus lindos ojos Quiero llenarte de abrazos y caricias Déjame entrar en tu vida para siempre Nunca dejarte partir, quédate aquí conmigo Es todo lo que pido, quiero estar junto a ti en un día especial Escribir una dedicación tan solo para ti Te quiero para mí Hermosa niña, te quiero, te amo Regálame un beso, uno, dos, tres, siempre a mi lado Siempre, hermosa niña, preciosa Te quiero, te amo, te extraño Cuando esté contigo me olvido de todo Eres un tesoro que todo pirata quiere encontrar Afortunado me siento, me lo dicen mis sentimientos Por tenerte a mi lado prometo darte todo mi amor Hacerte muy feliz para siempre Una sonrisa en tu lindo rostro voy a dibujarte Quiero yo cuidarte, amarte Este es solo el principio de una historia sin fin Dicen que el amor perfecto no existe Pero te mostraré el amor verdadero, sincero Mirar el cielo y pensar que eres como la luna Porque como tú ninguna, gracias Le doy al señor a cada día por dejarme cuidarte Soñarte ya no es suficiente Te quiero para toda la vida entera Para ti la más hermosa te dedico esta letra Todo lo que pido para este 14 de febrero Te amo, te quiero hermosa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video